Ponte al día en música Esta semana en Global Hits México, Maná Noruega, Madcon Estados Unidos, Dirk y Bentley Omarion, Chris Brown y Gene Ako Panic in the Death Inglaterra, Clean Bandit Argentina, Coffee Italia, Cesar Cremonini Bélgica, Lost Frequencies Alemania, Filipe Rusia, Zed Jamaica, Omi Global Hits con Armando Plata Una hora con las canciones más populares esta semana alrededor del mundo No te lo pierdas